Los microbios son abundantes en todo el cuerpo humano, incluida la piel, la boca, los ojos, los órganos urinarios y genitales y el tracto intestinal. La mayoría de las personas porta alrededor de un kilogramo de microorganismos, los cuales se hallan en gran medida dentro del intestino y comprenden bacterias, hongos, levaduras, virus y en ocasiones parásitos. Las investigaciones han demostrado que la materia fecal está compuesta entre un 25 y 54 por ciento por los microbios procedentes del intestino. Las heces humanas pueden contener una gran diversidad de patógenos transmisibles, por lo tanto existe el riesgo de adquirir una infección en el inodoro público. En un estudio realizado en 2011 se descubrió que al tirar la cadena y descargar la cisterna, los microbios contenidos en las gotas del agua que cae se instalan rápidamente en la tapadera del baño, la puerta, el suelo y hasta en los rollos de papel. No todo el mundo se lava las manos después de haber ido al servicio, así que es mucho más probable que la manilla de la puerta de salida de los baños esté totalmente contaminada. Por lo tanto, para evitar volvernos a contaminar las manos limpias al salir de unos servicios públicos, debemos abrir la puerta con el codo, con la manga de la chaqueta o con un papel.